Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Dragon Age de Vail World y lo habíamos sacado justamente por aquí. Simplemente, antes de continuar, quiero tener un par de palabras con vosotros. La primera, no tengáis miedo de los pronombres, no os hacen daño, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? Relajaos. Que no os den miedo, gamers. Que no os den miedo, ¿eh? Tranquilos, jugadores, que no os den miedo unos pronombres, ¿eh? Lo segundo, me gusta que haya debate en los comentarios con gente normal y educada. La condescendencia me la paso por el forro de los huevos. Si vas a venir diciendo con condescendencia que ya verás lo que ha hecho en la historia, la Bioware, y que han hecho un EA, un Ubisoft con los personajes, no vería... Me suda la puta polla, así de simple. Me suda los cojones. Bioware siempre ha sido bastante inclusiva en sus juegos, desde incluso... Cotor, ¿vale? Porque si ni siquiera conocéis Baldur's Gate 1 y 2, no conocéis Cotor. Y no conocéis Dragon Age Origins o Mass Effect 1, ¿vale? Callaos la boca, por favor, porque os estáis subiendo al carro de un juego que... De una compañía que lleva ya mucho tiempo, ¿vale? Que los de Bioware ya la gran mayoría se han ido y la gente que ahí es nueva, ¿vale? Pero tranquilos, que no pasa nada, ¿eh? Que es un juego, ¿eh? Solamente quería dejar eso claro. Bien. Con eso, claro. Solo quiero decir gracias por la recepción de los vídeos. Gracias a los que comentáis cosas normales, ¿vale? Gracias a los que comentáis cosas tranquilas, cosas que... Comentarios como abrir un debate tranquilo y sosegado. A esos les contesto en comentarios, como habréis podido comprobar. A los que vienen a insultar o vienen a decir soplapolleces, los baneo y los mando a la mierda. No quiero discutir con gilipolleces, ni quiero discutir con soplapollas, ni nada. No hagáis los maduros porque os triplico la edad, ¿eh? Chavales, os triplico bastante la edad. Por favor, tened un poquito de madurez en estas cositas. Solamente deciros eso, que los que vengan de buena fe y vengan a discutir de forma consensuada, de forma... ¿cómo decirlo? Con cosas constructivas sobre el videojuego, sois bienvenidos al canal, sois bienvenidos a los comentarios y os contestaré en comentarios, como he hecho con un par de personas. Los que vengan a decir o a ser condescendientes conmigo, por favor. Por favor. Seguramente tengo yo más pelos en los huevos que tú en la cara. Por favor. ¿Vale? No me tratéis como un niñato... Por favor, no me tratéis como un niñato de 16 años porque tengo ya casi 33 y... No... No. ¿Vale? Así que nada. Fuera esta presentación, no ha pasado nada. Sigamos con lo nuestro, ¿vale? Sigamos con el videojuego. ¿Qué tenemos que hacer? Viajar al cruce de meta, ¿vale? Dice... Encuentro a los exploradores del velo desaparecidos. Dice... Velara que tenemos que encontrar un bote. Yo, sinceramente, me gustaría inspeccionar este mapa entero. Parece que es grandecillo, no muy grande, pero... Quiero mirar... A ver qué hay por aquí. Porque parece que podemos salir por aquí o por aquí, ¿no? O esto no es terreno... No, no es terreno explorable esto de aquí, ¿eh? Y el campamento este no es muy explorable tampoco, ¿verdad? Aquí no hay cofre. No hay nada, ¿no? Ok. Se ve bonito el... Mira, mira, tío. Joé. A mí es que me flipan las estatuas gigantes porque parecen los putos Argonaz de... Eh, algo para leer. Me parecen los Argonaz del Señor de los Anillos. Se nota mucho que fui influenciado, ¿no? En el año 2002 por esa puta película. Informe de exploración. Aparición. Informe de exploración de la... De... De exploradores del velo caeda. Me encontraba en el tramo más septentrional del bosque de Arlazan intentando encontrar la forma de acceder a las ruinas Genelis. De Genelis. Hace poco descubrimos un viejo diario que afirmaba que una cuidadora de Ayas... Ojalas. Es que no sé cómo nombrarlo. Ayas ojalas. Perdida había encontrado una sala llena de reliquias en Genelis, en el laberinto. Unos escombros bloqueaban la entrada. Mientras me preparaba para meterme por un hueco, un aparición se manifestó delante. Parecía estar bloqueándome el paso. No sé qué era, pero no era sólido. Creo que podría haberlo atravesado, pero parecía estar agitando los brazos. Parecía como si me advirtiese de que no debía acceder a las ruinas. No se lo discutí. Me di la vuelta y huí. Una aparición que normalmente las peleamos en el juego. ¿Intentando ayudar? No sería como justicia, ¿no? Pero bueno, vámonos. Vamos a explorar este sitio. Vamos a explorar este sitio. Una vieja herida, ¿no? Los puzzles son una mierda. Eso sí que no lo voy a discutir. Los puzzles son una mierda. ¿Qué es esto? Cristal perfecto más dos. Tenemos cosmonos materiales. Vale. Unos cuantos materiales. No hay nada más aquí, ¿no? Vale, podemos ir por aquí o por aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Lirio rojo? Ah, no. Un cristal perfecto. ¿Y aquí qué hay, loco? Por cierto, si miráis la leyenda del mapa. Me he pasado tres pueblos. Veis que hay once cofres normales. Dos grandes. ¿Y esto qué era? Eh... Hay cuatro altares de los Evanuris y hay tres altares de Fenjarel, ¿no? Sí. Cofre y tesoros perdidos en el tiempo. Vale. Es lo que hay aquí ahora. ¿Vale? Para explorar, para conseguir cositas. Es lo que vamos a intentar hacer. ¿Esto cuenta? No, ¿por qué? Cosa más rara, tío. ¿Y esto qué es? Un lamento por la caída de El Bonan. De la carta de un miembro de los exploradores del Velo. Tengo entendido que una vez hubo altas satalayas donde las aguas tocaban el cielo, con sus artoches encendidas para guiar al cansado viajero. A veces, en los días tranquilos, cuando la niebla se cierre sobre el río, puedo imaginar el camino iluminado hasta las agujas doradas de Arlazan y las voces de mi pueblo llamándome a casa. Sé que El Bonan, nuestra civilización perdida, nunca fue como la imagino. Arlazan era un lugar de maravillas y magia, y también de conflictos y guerras gobernado por tiranos. Sin embargo, todavía lamento su caída y desearía haberlo visto aunque fuera solo una vez. Haber sentido que formaba parte de él. Agregado a continuación con otra letra. No eres la única persona que se siente así. No tiene nada de malo llorar por lo que se perdió, por imperfecto que fuera. Strife. A ver, los elfos perdieron todo su hogar en este tipo de guerras y demás. ¿Esto qué coño es, tío? Activar. ¡Ah! Una puta escalera. Pues ok, no sé. Vale. Sigamos. Vale, misión principal, ahí. No vamos a ir a la misión principal, ya os lo voy avisando. ¿Qué guapo es esto? ¿Esto qué es? ¿Se puede disparar? No. No es... No es nada. No me creo que no sea nada. Actualmente inaccesible. ¿Por qué? ¿Por qué actualmente inaccesible? Necesito a otro compañero o necesito otra cosa, ¿no? Bueno, yo voy a seguir explorando. No pasa nada. Y son árboles como personas, tío. ¿Por qué? Vale, ya arriba hay algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vuelven a crecer. ¡Qué mierda! ¿Esto qué es? Inscripción desgastada. Secretos del pasado ahora escondidos. Que a todos los hombres están prohibidos. Pero busca con atención y sin vacilar para hallar la llave del búho en su gulular. En su gulular. El agua me mata. Creo que sí que lo vimos, ¿verdad? Que el agua me... ¡Aj! ¡Qué coraje me da eso! Duramen. Materiales. En su gulular. Los búhos hacen... Así que eso es... Eso es su gulular. Pero... ¿Dónde? Arriba a lo mejor. Esto parece partible. No sé. Esto tampoco es accesible. Me cago en la puta, tío. No puedo acceder a nada, ¿en serio? ¿Me tengo que ir a la principal por cojones? ¿No me vas a dejar explorar nada? ¿Y esto? Tampoco es nada. No. No, porque en verdad me gustaría explorar, tío. Pero se ve que no puedo explorar. Puede que sea más adelante. Ya está. Bueno, pues nada. Venga. Nada, vámonos. Jardín. ¿Otra cosa no puedo hacer? Pobre Jardín. Está fatal, ¿eh? O sea, se le han pegado una paliza, ¿eh? ¡Quiero llevar a Barrik en el equipo! ¡Quiero llevar a Barrik en el equipo! ¡Quiero llevar a Barriaje en el equipo! Sabéis de que tengo ganas Cruce de meta De ver a Flemeth Mizal Y a Morrigan, tío Y al hijo del guardagris ¿Por cojones? Por cojones, el hijo Del guardagris tiene que ser canónico Por cojones, porque no dejan Eso es algo que sí que quería Comentar O de hecho he comentado en algún que otro vídeo El estado del mundo, no dejar Que Lo Que por ejemplo, era muy bueno Ya sé que no se puede hacer Gran cosa con Con el Origins Y con el 2 Debido a estar en otras plataformas Guardados En fin, etcétera, etcétera, etcétera Coño, para eso estaba el Dragon Age Keep ¿Por qué no han utilizado el Dragon Age Keep Para el estado del mundo en Baleward, tío? Lo usaron para Inquisition Que me pareció sublime Para aquellos que teníamos Los juegos en diferentes plataformas Y no podíamos pasar Sabes de un sitio a otro Y me pareció la bomba El Dragon Age Keep Que solamente Lo único Relevante Para poner en el estado de mundo Sea Tu inquisidor ¿Quién romanceó tu inquisidor? Perseguiste O Y querías ayudar a solas Desmantelaste O Dejaste a la Inquisición Eh Intacta Solo Que solamente Sea relevante Eso Que es Del último DLC De la Inquisition Me parece Eso sí me parece Una guarrada Y eso sí me parece Fatal Por parte de BioWare Porque Coño A mí me hubiera gustado ver En este mundo de Baleward Mis decisiones Con Alistair Morrigan Flemeth El hijo del guardagris Hawk ¿Sabes? Joder Es que me cago en la puta Tío A ver el mapa de aquí Vale Es un mapa instanciado Ok No parece haber nadie No Engendros tenebrosos A lo mejor Porque Nos hemos enfrentado A ellos Que por cierto Que feo Los putos Hay 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 Corrupción Hay engendros Tenebrosos Engendros Tenebrosos Tío Están corrompidos Joder Están corrompidos Por los engendros Tenebrosos Yo no recibo daño Porque soy un guardagris Precisamente Tenebrosos 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 Necesitamos Buscamos Que podemos Buscamos 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 Esa es Adeline Sabía Ella Era un agricultor Vendió Para nosotros Lo mejor En Arlavin No puedo creer Que sucedió A ver Me está molando Esto En plan Me gusta Que el juego Sea turbio Así Eso es un barco ¿No? Momento Momento Nada ¿No? Vale Si Me recuerda Me recuerda A lo de Esto ya se vio ¿No? En Origins En The Awakening Es como lo del arquitecto ¿Verdad? El renacimiento De De engendros Tenebrosos E inteligentes ¿Os acordáis de eso? No tengo ni idea ¿Qué habrá ahí abajo Tío? Caminos Caminos de las profundidades A lo mejor A lo mejor Los busca Para matarlos Más gente Hay que pasar aquí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Los están convirtiendo En madres De la camada Aunque eso eran Para las mujeres Solamente Bellara Bellara Y ellos decían que necesitaban poder. Valara, hazte cuidado. ¿Puedo pausar? Y si... Os acordáis de la historia, ¿no? De cómo se crearon los primeros engendros tenebrosos, bla, 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 bla. ¿Y si fueron los humanos los que intentaron llegar al reino de los elfos porque esos elfos eran los dioses del mundo, incluido el Hacedor, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Fenjaré los aprisionó y fueron los dioses los que... eh... crearon la ruina? Ojito con eso, ¿eh? Al final la culpa de los engendros tenebrosos son de los dioses élficos, ¿eh? Buena cámara, la verdad, que se ha puesto ahí. Es el alcalde, ¿no? ¡Hostias! ¿Es un archidemonio? Gilan 9 Es un dios Es Gilan 9 Hostias ¿Te imaginas que llega a ser Flemeth? ¡Hah! 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 Él me hizo eso. Por favor, me ayuda. No voy a ningún lugar hasta obtener la historia completa. Yo intento proteger la gente. Tienes que creerlo. Los dijeros me dijeron que los vealjumpas hacia el centro de la ciudad. Los otros serían que se sientan y se mantienen seguros. Ellos serían los primeros a observar la gloria de la nueva creación de Gilane. Todo por la avaricia. Los guarda grises, ¿sí? Los guarda grises, ¿sí lo saben? Estoy con Velara, ¿eh? Estoy con Velara aquí, ¿eh? No, no, claro que no. El alcalde buscará redimirse ayudando a los guardas grises. Liberar al alcalde, abandonar al alcalde a su suerte. Por ser un guarda gris, puedo hacer esto, ¿eh? Que vaya con los guardas grises, sí. A lo mejor tiene información que podría ayudar a los guardas grises. Sí. Vamos a enviarlo a los guardas. Y aparte, más efectivos en los guardas grises. Es decir, más gente. O sea, son los dos únicos que quedan. No. 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 A ver, tener eso, tener... ...tener a esta gente suelta es un peligro. Ah, y hemos vuelto aquí, por la puta cara Habla con Strife, eh, eh, Ireland Durante el juego desbloquearás balizas de viaje rápido Que también funcionarán como puntos de guardado Exploro los mapas regionales para darle con las balizas Pero, ¿y de qué me sirven? O sea, si me sirve para hacer esto de aquí así, ¿no? Mira, aquí hay más balizas Por descubrir, por descubrir Eh, ahora puedo Ahora puedo Ah, no Me cago en tu puta madre No me dejan Estoy hasta la polla No me dejan explorar No me dejan explorar Pero bueno, supongo que hay que avanzar Hay que avanzar en la historia para que te dejen más libertad Elgarnon and Gilanane Elgarnon and Gilanane Oh, ya Morrigan ¿Donde está mi hijo? ¿Donde está mi hijo? Vamos a agotar diálogos Aunque yo ya sé quién es Pero Rook no la conoce Sí Sí Una polla, pero si tú eres muy poderosa, cabrona Me gustaba más Como era en Inquisition, tío En Inquisition eres una mami Eres una yes mommy Que te quieres cagar, eh Dios mío, no había visto Cuando salió Inquisition y vi a Morrigan No había visto, no me había enamorado Nunca de un personaje Ficticio, nunca Y cuando la vi dije, mami Mamá Eres mi mami, por favor A ver No tiene muy buena pinta la situación La verdad En la misma actriz de doblaje Sí, verdad Sí, creo que sí Que por cierto ¿Os acordáis que en nuestra aventura Es que no me acuerdo Si eso lo hice yo En la primera partida Que yo no grabé No me acuerdo Si lo hice en la segunda El Inquisitor Bebió de la fuente Pero no Morrigan, ¿verdad? Eso es lo canon, ¿no? Es que no me acuerdo Dejarlos campar a sus anchas Podría haber supuesto el fin de zetas ¿Conocer al lobo terrible? ¿Dejable? You know, your old friend Solis is actually the Dread Wolf So I have come to learn It rather explains How he knew such a great deal Of ancient Elven history And why he became so vexed When I attempted to explain it to him Whilst I cannot claim The same depth of knowledge The knowledge I do possess Is yours for the asking I hope it helps For all we know The entire world Will look like Dometa's crossing Once the gods are through Eso no va a pasar Es que eso es lo que son Es que eso es lo que son Magos muy poderosos, ya está Con la que apuñaló a Barrick Que no son dioses Son magos Blinding the world, how do we stand up against that? None of us can do this alone But we can stop them together But Lara, you're one of the only people in the world Who can get our Illuvian working Harding can track down the Lyrium dagger And Nev can spot any clues we might miss That give us more information Let's get to work There's a lot of fights ahead of us Indeed Prepare yourselves well And have a care in your choices These are the times in which legends are born Or slain In this battle I shall render whatever assistance I am able Right Let's move ¿Se queda con nosotros Morrigan? Vale Tras investigar el cruce de meta El equipo descubrió Que los dioses habían arrasado la aldea Usando la ruina Para empeorar las cosas Había intentado el alcalde Para que traicionase a los suyos A cambio de oro El equipo decidió desterrar al alcalde Con los guardas grises Hemos hecho ya la parte 2 Bosque de Arlazan Lugar del ritual Quiero ver el mapa Otro mapa Un momento No, espérate ¿Por qué me sale a mí? Un momento Habilidades Tengo un punto Tengo un punto Vamos para acá Vale Ya he entrado en este terreno Ahora hay que hacer todo esto El cuervo antibano Biblioteca Códice El pueblo élfico Del diario de Strife, dominio de la ruina Los reclutas de los exploradores del velo siempre me preguntan lo mismo ¿Qué es el dominio de la ruina? Les digo que depende del día de la semana, siempre cambia Una semana, los árboles se vuelven azules La siguiente, el aire transporta voces La verdad es que no sabemos qué es Solo sabemos que es un tramo de bosque en el que antes se podía disfrutar de un agradable picnic Pero ahora es una zona cambiante de espejos y caos Es como si la realidad intentase decidir qué quiere ser Qué forma quiere adoptar Y no deja de cambiar de opinión Llevo casi toda la vida explorando el bosque de Arlazan Y nunca me he sentido tan confuso El bosque que siempre conocéis está volviendo otra cosa Ajá Entiendo ¿Quién está conmigo? ¿Neve? ¡Neve, solamente! Vale La culpa es compartida en verdad Deberíamos haber... Sí, en verdad Y no, no, no... We're still standing, the fight's not over You know, I like that about you, Lace You don't stop fighting, you push for answers and action While I can get stuck on questions forever Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together We're fighting the unknown Exactly, everyone has a part to play Varric brought us together because of our strengths He wanted a team he could rely on We have to be that team Play to our strengths And rely on each other I think I can manage that Then let's find Solas's dagger It'll be a start Pues venga A explorar el sitio Tengo entendido que aquí no habrá mucho Así que Alguien ha estado aquí ya entonces Engendros tenebrosos, eh Que venga Ostia We have to go after that ghoul, let's get this gate open Y no puedo hacer nada con eso No Joder Joder Momentito Ahí está Hay cositas ¿Se puede subir aquí? No Tengo que hacerlo por aquí Ah, vale Ah, vale Uy No, pero usted quería ver lo que había arriba Ah no, no había nada Tesorito Y del gordo Velo de guardia del bosque Bueno He puesto que no se vean los yelmos, eh Me parece más guay Darkspawn Darkspawn don't usually collect things, do they? They don't to my knowledge But Solas's dagger is special They might be drawn to it Está muy bien, tío El juego gráficamente O sea, no se ve mal Hombre, vuestra puta casa Recordad, somos guarda gris Y le hacemos más daño a los engendros tenebrosos, eh Desgaste y ejecuciones Realiza ejecuciones con, vale, sí, con el joystick Inflige daño a tus enemigos para llenar su medidor de desgaste Ostia, tiene medidor de... De postura Cuando se llene, los enemigos sufrirán aturdimiento Lo que los dejará vulnerables y les impedirá atacar de manera temporal Realizar una ejecución contra un enemigo que sufra aturdimiento Para golpearlo con un poderoso ataque Inflige daño adicional Tras eso, ese enemigo se recuperará del aturdimiento Ok Van por culo, aturdimiento Me cago en la puta Estoy intentando esquivar, mamón Madre mía, tío Estaba intentando esquivar Estaba intentando esquivar, tronco Perdón, aquí Sí, sí Que sí, que sí Vale ¿Dónde vas? Ah Joder, tío Ahí está Vale Que vengan, que vengan Que vengan los dos Que vengan los dos Juntarse, juntarse Venir aquí, venir aquí Está Está Pero, ven aquí, ven aquí Con tu colega Eso es Eso es Ahí está Por espabilados Por espabilados Tengo que tienes aquí Perfecto Aquí no hay nada Eh, eh, eh ¿Cómo que un cofre? ¿Qué cofre? ¿Qué cofre hay aquí? Ahí arriba A lo mejor Ah, vale Ok Ahí arriba ¿Cómo subo, tío? Por aquí a lo mejor No, por este lado De hecho Por este lado De aquí Venga, hombre Que lo puedes trepar No me jodas Ahí está Ahí está Sí, ya sé Que hay un cofre No hace falta Que me lo pongas En el de este Está aquí ¿Qué es? Yelmo pesado Hombre, tiene más defensa Y soy un guardagris Así que sí Yelmo pesado Tiene pinta De que no es Eh De que aunque seas un pícaro No hay que llevar Tantas cositas de pícaro ¿Entiendes lo que quiero decir? No hay que llevar tela No hay que llevar cosas medias No, con que lleves cosas pesadas También te sirve, eh No hace falta tener una estadística clara No hace falta tener una estadística clara Este túnel se va a ir a la mierda Ahí está ¿Qué hago con esto entonces, tío? Vale Sí Lo más seguro Ah, vale, vale Sé dónde estás Sé dónde estás Ah No, 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 no Vale, vale, vale Sí, sí Hay que quitarlo Hay que quitarlo Quitarlo Y POM ¿Hay otro? Ah Joder Me cago en la puta Ha tardado, eh Hostia puta Tú Ha tardado en En llegar hasta aquí A ver eso Vale 70 de daño Está bien Madre Sigamos ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que llegar por aquí entonces, ¿no? Acabo de ver una escalera por la puta cara aquí ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! Y resolverlo es increíble Pues nada Pues un tesoro Fragmento oscuro, espada larga ¿Y aquí arriba, ¿qué? ¿Qué implica ir aquí arriba? Material Un cofre Y ya está Material, cofre y ya está Bueno, hemos conseguido armas Vale, vale Está bien O sea, me voy a tener que fijar mucho en el minimapa Porque me ponen cosas En el minimapa Como diciendo ¡Eh! Has descubierto una escalera Aunque no la veas con tus ojos Pero está bien Pero está bien Vale, no te apoyas Pues muerto Ahí está ¡Aquí! Perfecto ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me he cubierto Pero vale ¡Hasta luego! Ha muerto, ¿no? Sí, ha muerto ¡Oh, madre! Por aquí Mineral He visto un cofre Obviamente Objetitos Esto de aquí ¿Y qué? ¿Aquí dentro? Hay Prendas duraderas Vale Es mucho mejor Que lo que llevo Obviamente Bastante guay No Vale, por aquí Me he cruzado delirio ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia puta Hostia puta Está más cheto El necrófago ese Pero bueno Tampoco es que sea muy difícil Hombre, la puta casa Ala Se acabó Se acabó Ya está guapa La armadura En rojo Y todo Hostia puta Hostia ¿Qué coño le pasa? ¿Qué coño le pasa? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Hay un espí... No me jodas que hay un espíritu Dentro de ella Como justicia Tú Cuidado con Harding ahora ¿Eh? Creadores y detonadores Cebadores y detonadores Combina cebadores y detonadores para activar Detonaciones. Algunas técnicas aplican un cebador Concreto al objetivo. Cada cebador Tiene su propio detonador. Usa la combinación correcta Y activa una detonación para infligir más desgaste Y daño en la zona Usa trituración de Harding y luego rompe Hielos de neve No he visto el daño En ningún sitio, pero ok Nada más por culo Se tiene que recargar No te preocupes, hombre Mira, sorpresita para ti A tomar por culo Necesito poción ¡Ostia! No Esto y esto Entre Rook y la pared, ¿qué es eso? Has realizado 5 ejecuciones Necesito potis Me la para, ¿sabes? No, hombre No, corto Puto pesado Ya le he cogido el timing a esta gente Perfecto Ala, fuera Otro necrófago delirio, ¿dónde? Hostia, topes muertos Escúchame, ¿dónde estás? No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Ven aquí Muerto ¿Me curo? Te ha metido un espíritu, me parece a mí Tiene un espíritu como justicia, tenía Anders Es lo que yo creo Uh, buscaban esa daga, ¿eh? En concreto, ¿eh? ¿Por qué, tío? ¿Por qué querían esa daga? El faro Seguro que Enric va a decir Igual que Anders No puede ser posesión, ¿no? No, no, no 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 Solas Solas Dagger Triggered This Event But How Or Why I'm sorry Lace I wish I had Answers It's All right Talking Has helped And Hey We got The Dagger Right Mission Accomplished Dwarves Has never used magic We can't Es muy raro I honestly don't know what to think Tell me about it Maybe I just need time It's all strange But Somehow I feel connected To To the To the Stone Dwarves Call ourselves Children of the stone Some of us have what we call Stone sense Those that have it Can feel Caves Lyrium veins And faults In the rock I wasn't one of them Maybe The dagger Unlocks something Hidden But But this is more Than the stone sense I know I know it's strange But Is this going to create problems for us No hombre Confía en ti Uy Se puede romancear también a Harding A ver No me juzguéis vale Es que Harding me cae muy bien A ver Entre las que puedo romancear Harding es que es la que Más posibilidad Bueno de momento Que no se tío Tampoco Es que Neve no me gusta Velara Tampoco Tanto Y Harding Era un amor En En Inquisition Harding You being here Is never a problem Huh Really I don't know what I'd do If you weren't here To be honest That's So sweet Thank you I Feel The same I'll send word To the Grey Wardens About the blight we saw And Then I'm gonna lie down And we need more answers About what the gods Are planning I'll find some place To relax And try to reach Solace in the Fade Good luck Try not to let him Get to you It feels like We're finally Making some progress And I'm not sure What my new magic's about But I know it feels Right With their eyes On the Dreadwolf And the Godseed Set loose They couldn't see Their own personal demons Coming to haunt them Harding told herself It felt right She was connected To the stone To the lost titans And all Of the Dwarven history With its buried secrets How could that Be anything but good El lirio rojo Va a ser un problema De puta madre Perfecto Bastante experiencia Un arco corto Para Harding Más cercanía Con todo el mundo Y más cercanía Con Harding Actualización del Códice Vale Perfecto Nueva misión Enemigo De mi enemigo El enemigo De mi enemigo Es mi amigo A ver Somos nivel 6 Tenemos un puntito Esto que es Al llevar una armadura Mediana Y un yelmo Mediano Me aumenta El crítico Esto me interesa más Biblioteca Códice El pueblo enano Una carta a casa Una carta sin enviar De Harding Para su madre Queridísima mamá Te escribo desde Minrazos En Tevinter Estoy en Tevinter ¿No es alucinante? Si hay magos sedientos De poder y esclavistas Y adoradores Pero la ciudad Es mucho más que eso Deberías ver las luces Mágicas Ya lo he mencionado antes Pero ya no trabajo Para la inquisición Como antes Es complicado Lo echo de menos Echo de menos Feudocristal Y a mis Cele Feudocristal Feudocristal Y a mis amigos Pero Charter Sigue en contacto conmigo Y ahora trabajo Con Barry Que era una misión Muy importante Ojalá pudiera contarte Más cosas Pronto Lo prometo Estamos a punto De encontrar a la persona Que buscamos Cuando todo acabe Volveré a casa Y te contaré Toda la historia Puede que llegue a tiempo Para esquilar a las ovejas Te quiero muchísimo Encaje ¿Pero por qué le llamaron Encaje en español? ¿No era mejor Lace? Y ya está Miscelánea Notas de Harding La daga de Lirio No sabían que era una daga Cuando la encontraron En el Taich Primigenio Parecía un ídolo Con figuras talladas Con Lirio rojo Una Lo del dos Era una daga No quería mirar Lo más tiempo Del estrictamente necesario Dijo Barrick una vez Era como si me devolviera La mirada Su hermano Bartram Se quedó con el ídolo Y probablemente Él sí que lo mirara Más de lo estrictamente necesario Cuando sintió Como su cordura Se iba desvaneciendo Bartram le vendió El ídolo A la caballero comandante Meredith de Kirkwall Que sufrió una ciego final Después de transformar El ídolo en una espada El ídolo quedó incrustado En los restos petrificados De Meredith Hasta hace unos años Cuando alguien Probablemente solas Lo recuperó Y le devolvió Su forma original Fue cuando entonces Descubrimos La conexión del ídolo Con los dioses élficos Solas usó La daga de Lirio Para crear el velo Y va a emplearla también Para desgarrarlo Por completo Hostia puta Vale Harding Tienes un arquito nuevo Que es una mierda Y hay dos puntos disponibles Para ella Ella también puede curar Escúchame Que cure Que cure Y el mapa Diario Arding Tal tal Sigo sin descubrir Los dos Barric Vale Los dos cofres Todavía no los he descubierto Bueno Da igual Ya los descubriré De momento Chicos Chicas Lo dejamos Justamente Por aquí Así que en el próximo Continuamos Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tienes que darle like A los vídeos Suscribiros Compartir Comentar Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Dragon Age De Veilward Hasta otra zagales